Hoy nos encontramos reunidos aquí miles y miles de militantes, de organizaciones obreras, de desocupados, de la mujer, de la juventud, que luchamos todos los días para sacarnos de encima este régimen de opresión y de hambre. Compañeras y compañeros nos vienen con la salida a la portuguesa, con la salida a la uruguaya, que son salidas de ajuste contra los trabajadores. No, compañeros, no hay que pagar la deuda porque es un robo. El único programa que da la salida a la crisis es el del Frente de Izquierda Unidad, porque una el no pago de la deuda con la nacionalización de los recursos estratégicos bajo destino obrera, de la banca del comercio exterior, para terminar con la Argentina de la fuga de capitales y del saqueo a la nación y a los trabajadores. Es claro que para llevar adelante este programa necesitamos gobernar los trabajadores. En esa dirección está la lucha por un voto masivo al Frente de Izquierda Unidad el próximo 27 de octubre. Los diputados obreros y socialistas, los diputados revolucionarios del Frente de Izquierda Unidad, estarán al servicio de esta política como ya lo han probado en el Congreso de la Nación y en cada legislatura y en cada lugar que han ocupado en todo el país.